La pelota viene por la derecha, pide penal para Boca, penal para Boca señores, había dejado seguir la Berni, se metía en el área a Berni, fue tocar un contra, quedó sentido la judicia, penal para Boca, lo derribaron a Berni, penal señores para Boca, me quedé con la jugada anterior y la falta, que en todo caso viene otorgada por la Berni, y después la infracción, y quedó golpeado Meli, hay penal para Boca, a simple vista y sin repasarla, me parece que le tira el chasis encima Maxi Velázquez a Meli. Sí, correcto, lo que sucedió fue que la luz cortaba constantemente con faltas, en esta última quedó pagando Braguieri, se le metió a pura velocidad a Meli en sus espaldas, y en el afán de tratar de frenarlo, lo terminó topeteando desde la espalda, después Meli termina de horrorido en su rodilla, pero es una correcta decisión de la Berni, en la primera que Boca fue a fondo, se encuentra con esta situación. Hay penal para Boca, llamativamente no va a Tevez, ¿sabés quién le pega? ¿Quién le pega a Gaby? Le va a pegar Rodeiro, señores. La pidió Nicolodeiro, y se ve, se la dio. Le va a pegar Rodeiro, llamativamente no va a Tevez. Escambiar rado uno con defensa y justicia, y después por el campeonato local. Claro, claro. Le va a pegar Rodeiro, señores. Fuerte viento es el Juan. Va Rodeiro, comoda uno y dos veces la pelota. Busca Boca, señores, el primero, Ibañez. Mira dónde coloca la pelota. Se ríe de espaldas. Nicolás Aguirre, amonestado Maxi Velázquez. Me parece que es Braguieri, ¿eh? Braguieri. Braguieri, el 6. Sí, señor. El número 6. Hay penal, señores, para Boca. Le va a pegar Rodeiro. Toda la ceremonia de protestas continúa. Amonestado Maguirre, que después viendo aquí en el monitor, la reiteración fue él el que le comitió el penal a Marcelo Meli desde atrás. No fue Velázquez, como yo le dije. Le va a pegar a la pelota Maguirre. Uy, hablado, ¿eh? Tevez se separa, se enoja, se modesta, se insulta con los jugadores de Lanús. Hay penal para Boca. 14 minutos. Va Lodeiro llamativamente. No va a Tevez. Le va a pegar el chino Lodeiro. ¡Bocca, Lodeiro, Lodeiro! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo el chino Lodeiro, acarició arriba la pelota, de un pasito a la derecha Ibañez, el balón se inclinó un poquito para el costado izquierdo, inestajable para Ibañez, casi sin reacción, surdazo de un chino Lodeiro, al medio arriba, empieza Boca a hacer diferencia por la Copa Argentina, empieza Boca a ser finalista del torneo. Argentina de clubes, lo hizo Lodeiro de penal, gana Boca a ser 1-0-0. Sin arriesgar, fuerte al medio, esperando que el arquero se mueva para asegurarlo a ese sector Lodeiro, para poner a Boca 1-0 arriba y para que el trámite empiece a ser favorable, lo tiene desde el resultado, veremos si lo consigue desde el juego. Se mueven todos en el área, Boca, anuncia el empate, viene en centro, la termina sacando Peruzzi, en el primer palo y sale el contra Comeli, a ver Boca, y al contra Comeli, fin, termina la marca, va Belli, por afuera se nos lleva la rastra, se frenó, le contó la pelota, a un toque atrás para Pablo Pérez, el único molestado de Boca, entregó para el chino Lodeiro, el autor del gol, mete un cambio de frente, le cierra el aujo, el cabeza ya entra, para el paraguayo Ayala, sale Ayala para Román Martínez, Monzón, cuando lo buscaba, cuando lo buscaba, quedó al piso, quitó, a Lautaro Acosta, la pelota es del catadillo, sin precisión, el perro quiere, pero pasó y le quedó a Lodeiro, ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol Tevez de boca Carlitos, Carlitos fue en el cuerpo en cuerpo, le ganó Gómez y se la metió de caño Ibañez, la gente se paraba, gritaba antes pidiendo una falta de Gómez en este dueno personal que Tevez y Central de la luz Gómez tienen desde que lo atendió Caleri, le ganó la posición de vivo Tevez, porque claro Gómez lo fue a buscar, Gómez le fue a pegar y Tevez le puso el cuerpo y Tevez jugó la pelota y Gómez quedó a mitad de camino y Tevez corrió un largo trecho para quedarme la mano con Ibañez, salió tan mal Ibañez, con las patas abiertas y por ahí eligió Tevez pasar la pelota y meter el segundo tanto del partido, lo cual se creó ex exagerado Boca no había patiado el arco como dijo Null, pero llegaba 2 a 0, lo hizo Tevez, Boca un paso de la final, Boca 1 a 2-0 Cuando quieran ejemplificar como es un gol de Potrero, pasen esta imagen, muestren este video, porque lo que hizo Tevez fue viveza pura hay un buen pase de Lodeiro, pero Tevez en la carrera con Boca se iba a perder, pero lo primero le puso el cuerpo, lo hizo rebotar a uno que debe pesar como mínimo 20 kilos más que él, encaró al arquero, la respuesta de Ibañez no fue la mejor, pero pura viveza, Tevez pone el 2 a 0 para Boca en resumen, dos tiros, dos goles para los de Arroa Barrena Se va a terminar el partido, ya pasamos los 48, que eran los 3 adicionados, tomó la pelota la Berni, Boca finalista señores, se terminó el partido Boca finalista de la Copa Argentina, aquí en San Juan, goles en el primer tiempo, Ericko Lodeiro de penal y luego Carlos Tevez, el propio Tevez que dejó, después de amarrar dos penales, el penal al chino Lodeiro convirtió a Lodeiro, después Tevez, todo en el primer tiempo, dos hombres expulsados en la luz Gustavo Gómez y Matías Fritler, Boca está en la final, le acaba de ganar, aquí en San Juan a la luz por dos tantos contra cero Terminó el partido, en Super Mitre Deportivo, con los relatos de Gabriel Anelo Super Mitre Deportivo